Con el toque de sirena empezó y concluyó la jornada electoral en Girón este domingo 15 de octubre. No hubieron novedades a más de unos minutos de retraso en ciertas mesas y la ausencia de algunos miembros de las juntas receptoras. Ciudadanos dijeron que fue muy rápido el sufragio por el hecho de ser una sola papeleta. Tampoco se registraron actos que comprometan la seguridad. Para conocimiento de la ciudadanía nos hemos desplegado en los 31 recintos electorales brindando la seguridad externa en cada uno de los recintos, garantizando que todas las actividades se desarrollen con total normalidad y hasta el momento no hemos tenido ninguna novedad importante. Los resultados finales empezaron a conocerse minutos después de las 5 de la tarde y daban la victoria a Daniel Novoa. A las 8 de la noche se hizo un pronunciamiento oficial desde el CNE y se declaró a Daniel Novoa electo presidente del Ecuador. En Girón, a las 8 de la noche se cumplió una caravana motorizada que por varios minutos recorrió las calles céntricas. En la jurisdicción de Girón y sus dos parroquias hubo 38 juntas receptoras del voto, de las cuales 20 fueron de mujeres y 18 de varones. En el centro cantonal los resultados se dieron de la siguiente manera. En las 13 mesas de hombres Daniel Novoa obtuvo 1.804 votos, Luisa González 689, Nulos 278 y 14 blancos. En las 15 mesas de mujeres de Girón centro, Daniel Novoa obtuvo 2.228 votos, Luisa González 866, Nulos 346 y Blancos 43. En conjunto la votación del centro de Girón fue Novoa 4032, González 1555, Nulos 624 y Blancos 57. En la parroquia La Asunción, donde existieron 3 mesas de hombres y 3 de mujeres en el centro parroquial y 1 mesa de hombres y 1 de mujeres en la comunidad de Lentag, los resultados fueron Novoa tiene 943 votos, González 548, Nulos 105 y Blancos 11. En la parroquia San Gerardo, en las dos mesas de electorales una de hombres y 1 de mujeres, los resultados finales fueron Novoa 176, González 172, Nulos 22 y en Blancos 5. En todas las 38 mesas existentes en Girón y sus parroquias, Daniel Novoa fue triunfador con 5.151 votos, mientras que Luisa González obtuvo 2.275 votos, Nulos 751 y en Blancos 73.